Y pasando a otra información, el día viernes se socializó el contrato del reparcheo de las vías de la capital de Arauca. Ya la administración tiene focalizado los huecos que se van a tapar. Allí estuvieron varios comunales. Dicen que esos recursos prácticamente no alcanzan, son como 1.600 millones, los cuales tienen que quitarle de impuesto casi el 40%. Y que también le han hecho un llamado al contratista para que el material que se vaya a utilizar sea un material, bueno, no que taparon un hueco hoy y a los 15 o 20 días otra vez nuevamente se abre este hueco. Los comunales van a estar muy atentos, vigilando a este contrato para que se cumpla al pie de la letra. También han dicho que la mano de obra es netamente araucana. Allí van a estar algunas mujeres también laborando, que no es mucho el empleo que se va a generar porque no es un, como decir, vamos a pavimentar una cuadra o dos cuadras. No, solo es reparchar algunos huecos que ya fueron focalizados por la Secretaría de Infraestructura Municipal y lo que hacen es taparlos para así mejorar la malla vial. Hablamos con Orlando Niño, quien es líder comunal del municipio de Arauca, quien habló sobre este tema y le hizo un llamado al contratista que se tiene que cumplir en el menor tiempo posible la ejecución de este contrato y que se debe utilizar un buen material. Bueno, Carlos, un saludo especialísimo a todos los que están al tanto de este noticiero. Quiero decirle que sí, estuvimos en la socialización. Allí nosotros hicimos, digamos, la intervención que es acostumbrada por nosotros porque siempre estamos preocupados porque en esas socializaciones se encuentre la verdad y la verdad que es para qué se va a actuar en un contrato de estos. Nosotros creemos que un contrato de 1.600 millones menos los impuestos y lo que hay que descontarle a eso pues realmente no son 1.600 millones de pesos, sino que darían por ahí unos 960 millones. La verdad es que esto es poquita plata para meterle a la malla vial que realmente tiene muchísimo, pero muchísimo tramo, ¿sí?, de descomposición porque de verdad la ciudad prácticamente toda está llena de huecos, lo que son las vías. Entonces pensamos que es una plata que va a servir para algo, pero que va a ser muy poquito. Claro que allí pusimos de presente que no queremos que donde hay un hueco pequeño se le abra, ¿sí?, una cantidad como lo hacen porque hacen un cuadro y de verdad pues se va todo el material en un solo, en tres reparcheos y la verdad nosotros allí le recomendamos al contratista, le dijimos, señor contratista, nosotros queremos que sí, que tiene que hacerle lo reglamentario, pero que no agrande tanto eso para que podamos tapar de verdad varios huecos, que pueda realmente este dinero alcanzar para tapar varios huecos. Otra cosa que de verdad exigimos es la calidad del material y le pusimos una comparación como la calidad que le echaron, por ejemplo, a la 20, que fue una calidad que ponía usted en una motocicleta, se hundía y se caía. ¿Por qué? Porque tenía demasiado arena, o sea, no era compacto el material que se utilizó ahí y ahí tuvimos un gran problema. Yo fui vendedor de ese contrato y nos tocó hacerle varios reclamos a ese contratista. Le dijimos, le recomendamos que por favor el material que van a utilizar sean de óptima calidad, porque es que realmente si no, el agua, el tráfico y muchas cosas nos van a dañar otra vez la malla y queremos que por lo menos este trabajo nos dé una efectividad suficiente para que podamos descansar de esta huecamenta tan terrible que tenemos. Entonces, Orlando, ¿y ya tienen focalizados los huecos que se han repartido? Pues, la verdad que esto es del resorte del contratista. Yo no tengo claro, por ejemplo, donde se va a hacer, o sea, en este momento no le puedo decir, pero lo que yo sí sé es que ellos hicieron un recorrido, ¿cierto?, para hacer los reparcheos donde hay más tráfico, ¿cierto?, donde más se utiliza la vía y de verdad que en eso nosotros llegamos a concertar de que sí, porque hay vías que de pronto no prestan, no es tan, digamos, tan recurrente el sentido de que se utilice la vía con la misma dinámica que otras partes. Entonces, no, se va a hacer realmente para donde todos los días tiene un alto tráfico, sí, las vías, entonces creo que de esa manera las cosas van a ser más efectivas. Bueno, hablando, algo que preocupa es el tiempo, la evolución, ¿qué alcanzan ellos a hacer durante ese tiempo de desaparchar estos huecos? Pues, ahí se habló de un tiempo de cinco meses, pero, pues, él llegó a pensar que si ellos de pronto doblan el equipo de trabajo que se necesita para esto, lo podrían hacer en la mitad del tiempo. Esa fue una de las recomendaciones, porque es que sacamos que realmente se vaya a hacer esto, pero duren seis meses en hacer un trabajo que realmente se está necesitando en la manera, digamos, mucho más ligero posible. Entonces, yo creo que eso fue algo que logramos hablar con el ingeniero y que él de pronto tenga dentro de su, digamos, dentro de su trabajo, dentro de la metodología de trabajo, que de pronto pueda meter más personal, más equipo para que quede el trabajo efectivo, muy bueno y rápido. ¿Y la mano de obra araucana en esta vez? Sí, la mano de obra tiene que ser araucana. Nosotros estamos exigiendo eso, porque es que aquí, aunque no va a ser mucho los empleos, de verdad, eso no va a ser unos empleos, yo creo que no pasan de 15, pero la verdad es que nosotros exigimos también, en esa socialización, que el trabajo sea para los araucanos y las araucanas, porque ahí van a necesitar paleteros, ahí van a necesitar personas que ayuden en la cuestión de, digamos, como señalizar, como avisar, como todas estas cosas. Entonces, ahí se van a utilizar mujeres también. Don Orlando Niño, líder comunal del municipio de Arauca, hablando sobre este tema del reparcheo que se inició ya en la capital del departamento de Arauca y que le han hecho un llamado al contratista que tiene que cumplir en el menor tiempo posible y también con un buen material.